Saludos para todos nuestros seguidores de esta plataforma informativa Las Calientes del Sur, el espacio que le mantiene informado de todo el acontecer noticioso del país y el mundo. Hoy es lunes, lunes 11 del mes de septiembre del año 2023. Agradecido de Dios que nos brinda la oportunidad de estar aquí nuevamente con todos ustedes en esta nueva entrega. Señores, en el día de hoy le tomamos unas declaraciones a un joven que está atravesando por una difícil situación y es un joven al cual su expareja, su ex mujer, con la cual procreó dos hijos, le puso una pensión, pero que él califica esta pensión de abusiva porque él dice que él no produce para pagar cuatro mil quinientos pesos de pensión cada mes por los dos hijos que tiene con esta mujer. Este joven hasta lloró, señores, yo lo encontré llorando en en el Palacio de Justicia de acá de San Juan de la Maguana. Me le acerqué a él y conversamos ahí. Después él me dijo que quería hacer público esta situación y nosotros le tomamos un corte y él nos narró la difícil situación por la que está atravesando. Vamos a escuchar lo que nos cuenta este joven en torno a esta pensión que él dice que le han puesto y que es un abuso porque él no puede pagar cuatro mil quinientos pesos de pensión cada mes por dos niños que tiene con esta fémina. Escuchemos la denuncia del joven. El nombre tuyo, ¿cuál es suerte? Guillermo Ramírez Méndez. Guillermo, ¿cuál es la situación? La situación es que yo he estado siempre dispuesto a compadecer con los gatos de mis hijos porque ningún padre quiere salirse, quiere salir y no contribuir contra sus hijos. Yo quiero contribuir, contribuir contra mis hijos, pero conforme a la ley y a lo que yo pueda, porque si yo no puedo pagar cinco mil pesos, no se me puede obligar a pagar cinco mil pesos y la mujer, incluyéndome a mí y poniéndome paso de ataque, que tengo un grupo de citas que me la han mandado. Soy bracero, que lo que vivo es de mis dos brazos, no tengo ningún tipo de ingreso. Tres mil pesos que tengo, que conseguí ahora, que me dieron por ahí y tengo que pagar cinco mil pesos. Tengo una mujer con dos niños más, entonces la señora que tengo aquí, lo que me está evocando, conflictos todos los días y una cita y una cita todos los días para yo trabajar y yo no puedo trabajar, por favor. Yo quiero que se me ayude porque yo no quiero, yo no quiero ser, yo no quiero ser una víctima, no quiero ser yo de yo tener que cometer un acto irregular porque mi mente no está para eso. Yo quiero que se me ayude, por favor. Y estoy buscando todos los medios para que se me ayude. Que no puede. No, ella me puso una pensión de cinco mil. Yo como nunca hubiese venido a justicia, no me sé los códigos de justicia porque no he estado aquí en el palacio. Primera vez que vengo aquí al palacio. Entonces, yo veo que cuando vengo a la audiencia, me llaman aquí, ella se queda trancada con los fiscales adentro, anda la fiscalía entera por donde quiera y me mandan a mí para afuera y yo me salgo. El caso se lo enseñé que si usted quiere está para proveerlo, para ver si adentro, dónde está adentro. Que ella dice que se queda buscando papel y se queda buscando papel para que las cosas funcionen de una manera a la manera de ella. Está bien que yo soy hombre. Pasan cosas. Todos los hombres no somos iguales. Tampoco todas las mujeres son todas iguales tampoco. Pero también debemos actuar conforme a lo que diga la ley. ¿Cuántos hijos ustedes tienen? Nosotros tenemos dos, pero yo tengo dos más con mi señora que miren aquí donde ando. Entonces, los gastos que yo tengo en mi casa, más los gastos de ella, no estoy conforme a lo que yo puedo cumplir, a ella lo que ella quiere porque ella viene a ser mi obligación. ¿De cuánto fue la pensión que le pusieron? Ella me la puso, la pensión fue de 4.500 y yo como no sabía adentro, ella trajo dos abogados y yo como no tengo dinero, no tengo recursos para pagarlos, me sometieron y me dijeron y la jueza me dijeron que yo tenía que pagarlos los 4.500. Yo como no tenía, que nunca hubiese venido a justicia, me puse nervioso y el corazón se me aceleró y lo que hice fue que pagué, que ya entro pagado con llanto, ya entro, que he hecho un candado de lágrimas porque no puedo pagar el monto de lo que se me está acusando que yo pueda pagar. Yo no puedo pagar ese dinero. Entonces, ¿de 4.500? Sí, de 4.500 y dije que lo gasto, que ella gastó una suma de dinero en diciembre y de 12.000 porque es el monto que ella tiene, casi de 13.000 pesos, ahora lo trajo casi de 13.000 también, el monto y yo tengo para que yo le devuelva la mitad. Yo quiero que se me ayude, por favor, porque si un padre quiere darle la mejor educación a sus hijos, pero si no puede, ¿cómo se la va a dar? Yo tengo dos niños más y la escuela, para eso está la escuela pública que es la escuela del gobierno. El gobierno va a dar uniforme y el gobierno le dio dos mil pesos a cada padre, si son cinco hijos, son cinco mil pesos, se los dio para que en ayuda y ella hasta eso me quiere cobrar a mí. Entonces, yo quisiera ponerle lo mejor a mis hijos en las manos, pero no puedo porque no tengo empleo. Yo tengo hace casi 24 años que estoy sin empleo y no he encontrado un empleo más. Entonces, ¿cómo ella me dice que apunte la niña al colegio? Está bien, que muy bien. Todo padre quiere darle una educación de calidad a su hijo, pero es siempre y cuando pueda, porque si yo no puedo, la ley no me puede mandar a mí. Ah, que sí, que usted puede. ¿Y de dónde yo voy a sacar ese dinero? ¿De dónde tú eres? De la yayita de Rosario. Ya. ¿Y cuál es el pedido que tú le haces a las autoridades? O que a los magistrados que por favor que tengan más consideración en nosotros los hombres y que cuando la balanza nada más vaya de un solo lado, que la balanza vaya de un solo lado, siempre van a marchar, la sociedad va a seguir marchando mal porque la cosa está marchando nada más en favor de la mujer y no debe ser. Porque si aparece un fallo, ¿cuál es la condición de los jueces y de los fiscales? Es verificar las cosas, dónde está la problemática, porque ahí se ve que esa mujer lo que está haciendo, buscando problemas en la sociedad. Después vengo yo, un ejemplo que el señor libre y tengo un fracaso, me tengo aquí todos los días en la fiscalía, ¿qué vas a decir el juez o la jueza que me atiende? Es buscar soluciones que para eso están. Entonces, si yo vengo aquí es porque no quiero actuar de ninguna manera, que el señor me libre, no es porque no quiero actuar de la manera incoherente. Por favor, a los fiscales que me ayuden, por favor, porque yo vivo de mis dos brazos y al vivir de mis dos brazos, entonces, yo vivo de mis dos brazos y al vivir de mis dos brazos, cada vez que ella me hace venir aquí a una cita, es incumplimiento que tengo que quedarle mal a la pensión obligada, obligatorio tengo que darle mal a la pensión obligado, ¿por qué? Porque he de mis dos brazos que vivo y tengo dos niños más, mire un niño chiquito que tengo ahí, que tiene un año y dos meses, mírelo ahí donde está, si quieres lo puedes ponerle en cámara. Yo, Ariela, pásame al niño, para que vean al niño, por favor, para que vean que no estoy mintiendo. Ven acá, papá. Para que vean que yo no estoy mintiendo, estoy hablando lo real a la sociedad y he venido aquí, cada vez que vengo aquí es una, es una, porque todo es nada más a base de la mujer. ¿Cuál es el nombre de la señora que te pone la pensión? Soribel Mariela Bertré Meléndez. ¿Cuántos años ustedes vivieron juntos, casados? Duramos casi seis años. ¿Y procrearon dos hijos? Y procreamos dos hijos. Y estábamos muy bien, estábamos muy bien al fin de lo que ella dice, que, al fin de lo que ella dice, que me vio, cuando ella se juntó conmigo, vio que yo era un bracero, que yo lo que hago es trabajar, vivir de mis dos brazos. Entonces ella quiere imponerme una regla ahora, que es la que yo no puedo, yo no soy millonario, yo no trabajo. Yo lo que hago es vivir de mis dos brazos. ¿Me dijiste que tu nombre es? Guillermo Ramírez Mendo. Gracias, Guillermo. Ahí ustedes escucharon, vieron, las declaraciones de este hombre, que está pidiendo ayuda de las autoridades a los fiscales, le está diciendo que le ayuden con esto, que él no puede pagar esa pensión. La mujer le está exigiendo a él que inscriba a los niños en un colegio, y él dice que él no puede pagar un colegio porque él es bracero. Él vive de ganarse el sustento de su familia día a día. Entonces, él le está pidiendo ayuda a los fiscales, a la fiscalía de acá de San Juan de la Maguana, para que intervenga en esa situación, según narra él. Es una situación difícil, señores. Entonces, al joven se le ve, tiene perfil de que es una persona sana, de que es un joven serio, trabajador. Y ojalá que le puedan ayudar a este joven con esa situación de esa pensión que tiene él, que él dice que él no puede pagar esa cantidad de dinero que le impusieron. Dele me gusta a este video, comparta este contenido, haga su comentario. Recuerde que estamos rifando una computadora laptop de última generación, y usted podría ser el ganador o ganadora de este dispositivo tecnológico. Muchas gracias.